Regresamos a lo mejor de la Feria Tamazula 2020, gracias al patrocinio de Gobierno de Tamazula, Óptica San Francisco, Grupo Yosebuti y Salón de Eventos, Mariscos Vida del Mar, Panadería Navia, Construrama Materiales Olorzano, LTH Ciudad Guzmán, Constructora Roaza, Tu Amigo El Güero, Lares, Asesoría Inseguros, Cajetas Muro, Etiqueta Naranja. Parte del estómago para bajarle el ritmo, por lo pronto manda su jab de izquierda, su seguidilla de izquierda de Kenia, Kenia Enríquez, nuestra campeona mundial, lanza el derechazo, se esconde, no llega a buen destino, busca Minowa, tratar de impactar para hasta el momento, no da golpe alguno, la de Tokio Japón recibe un derechazo, nuevamente otro derechazo, manda su jab de izquierda, Kenia, tratando de encontrar la fórmula, no vemos ni por donde vaya a ser posible, la veo, poco pasiva esa de Tokio, Minowa se ve desmejorada, se levanta un poquito, casi se la quiere echar en hombros, Kenia, lanza su jab, cambia un poco la estrategia, trata de acercarse para mandar el recto de derecha, Kenia Enríquez, manda su jab, su jab es importantísimo, sin duda, es el que le va a dar trabajo, ahí está el recto de derecha, impactando en el pómulo izquierdo de Minowa, de Tokio Japón, bueno, ya la abraza, el tercero en las cuerdas dice, tranquilo, no me la pachurres de la cabeza, a nuestra campeona, la campeona reacciona, el tiempo va volando, son diez rounds y vamos en el cuarto, con lo pronto diez segundos, el tiempo está volando, busca Kenia en esos diez segundos, impactar, se le va a ir, se le va a ir, viva la paloma, Kenia nuevamente, se mueve mucho, es a Minowa, se escapa, el cuarto round, vamos al siguiente round de la noche, todo listo, porque si no, bueno, esta japonesa recibe tres seguidas de Kenia, ya le encontró la clave, esa es la estrategia, jab, jab y gancho, ganchito, ahí a la zona hepática, ahí al hígado, donde le duele la japonesa, la japonesa ya sintió esa izquierda poderosa de Kenia, bueno, no la encuentra, se le mueve un poco, vámonos, derechazo, impacta en el rostro, ese poderoso recto derecha, se le movía, se le movía la japonesa, y toma el derechazo, de la campeona mexicana desde Tijuana, baja California, nuevamente, se da el amarre, tres, cuatro seguidas, se amarran las dos boxeadoras, reacciona Chao Minowa, y ahora si contesta, ya sintió el poder de los guantes, se lanza al frente, la japonesa busca con un jab, un jab, un jab de izquierda, para buscar, impactar de derecha, pero se le ve que le pesan los guantes a la de Tokio, no lo levanta, la vemos muy suelta, ha de traer muy buena condición, se amarran las dos boxeadoras, pero ningún impacto en esta seguidilla de tres golpes, manda su recto para las zonas blandas, Kenia, Kenia tiene que trabajar ese jab, ese jab de izquierda, para impactar de derecha en el rostro, ahí lo hace nuevamente, la combinación secreta de Kenia, nuestra campeona, Kenia Enriquez, se van a las cuerdas, la agacha demasiado, entra el tercero, se va de volada el tiempo, 10 segundos, vamos a ver quién gana este round, ahorita se decide, va empatado hasta el momento, termina el round. Señoras y señores, vámonos al sexto round, sexto round de la noche, desde el centro de convenciones en Tamazula de Gordiano, Jalisco, llevando a ustedes a través de Canal 5, donde tú te ves, esta pelea estelar de la noche, nos quedan ya, cuatro rounds, así es que bueno, es a 10, vámonos, suena la campana, Kenia Enriquez, se cubre perfectamente, Okinawa, vámonos, Recio, busca entrar, ni más ni menos, que de izquierda, Minowa, no la encuentra, se lleva un derechazo, ganchito que se va de volado, vámonos a ver, qué es lo que trae la japonesa, hasta el momento, defiende, se cubre correcto, Kenia, Kenia trata de ir con jab, manda el jab, y entra de derecha nuevamente, le pega en el hombro, ahí está ese jab, esa es la clave, Kenia, tienes que buscar tu fórmula, tu combinación secreta, recto de izquierda, gancho y remotar, esa es la fórmula que siempre le ha funcionado, vemos, Caminowa, Minowa va retrocediendo, trata de moversele, sabe que del impacto, sabe del poder, y sabe del gancho poderoso que tiene, Kenia, así es que bueno, la de Tokio, Japón, Minowa, por pierna, retrocede y responde con un izquierdazo, ya hizo sentir su fuerza, ahí está el jab, ese es lo que buscamos, busca por dónde, manda su jab, responde la de Japón, se lleva de paso, un golpe de izquierda, busca Kenia, busca, exacto, se le acerca, Kenia, para todos ustedes que nos están viendo a través de esta señal de televisión por cable, es una de las 14 campeonas mexicanas mundiales, sí, 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 ella se encuentra dentro de las mejores 14 mujeres del mundo mexicanas, así es que vamos, Kenia, le gritan, manda el izquierdazo, se amarran las dos boxeadoras, ya recibió impacto, Minowa respondiendo, vamos, vamos del recto de derecha, se cruzan los brazos, ninguna, 10, 5 segundos, ya los últimos segundos de este sexto round que termina, y todo listo ya para este séptimo round, señoras y señores, prepárense en casa porque lo bueno apenas está comenzando, fuera seconds, y prepárense en las esquinas, vámonos señores, porque el séptimo round está iniciando en este momento, vámonos, Kenia, Kenia, esperamos que en esta noche esa defensa por cuarta ocasión de su título mundial en Mini Mosca, así es, sea la tijuanense que lo recupere y manda el derechazo, la seguidilla, eso es lo que le caracteriza a Kenia, su gancho, y también ese jab, ese jab de derecha que lo tiene bien estudiado, la japonesa, la japonesa manda un jab tipo de volado del lado izquierdo, para rematar de derecha, ándale, le entra ese jab de izquierda, lanza el recto de derecha, Kenia también le responde, la de Tokio Japón trata de entrar y salir, tiene mucho movimiento de piernas, se lleva el izquierdazo, esa es la clave, está tratando de salir y se encuentra con el brazo izquierdo, de ni más ni menos que de Kenia, ahí la tiene, ya sintió el derechazo, se le cierra más el ojo derecho, a la de Tokio, sí, 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 Minowa trata de buscar por donde, Kenia se le mueve, manda su jab de izquierda, no le encuentra nada, no le pega nada, Kenia, Kenia lanza su ganchito y de derecha remata, izquierdazo nuevamente, tres seguidillas rápidas, nuevamente un bombazo de derecha, que se escapa por piernas, la de Tokio, Minowa, no ve por donde le está lloviendo tantos guantes, pero está recibiendo más de lo que da, Poloponto, Kenia, busca el perfil, manda su jab corto y su derecha recta, busca el upper, tiene que responder con upper, de izquierda, la levanta con ese ganchito de izquierda, vámonos, diez segundos, para que termine este séptimo round, lanzar lo que trae la de Tokio, Japón y se le esconde y sale por piernas, y bueno, termina este séptimo round, y bueno, ahí vamos, ya el octavo, ya listo, y pues lo decimos, Kenia Enríquez está dentro de las 14 campeonas mexicanas mundiales, eh, nada más, así es, junto con Maribel, la Pantera Ramírez, Guadalupe, la licenciada Bautista, también, como no, nuestra, y su amiga, por cierto, Jackie Nava, Yasmín Rosita Rivas, y muchas más, incluida también, esta Kenia Enríquez, una joya, en este campeonato, Mini Mosca en la defensa, cuarta defensa, va el recto, de derecha, Kenia, impacta ya, a la japonesa, vemos que abre más la boca, sí, 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 sintió el derechazo de Kenia, Kenia trata de buscar por dónde, tiene que mandar su jab de izquierda, y rematar de derecha, con ese recto, por lo pronto, Chaus Minowa, de Tokio, Japón, se mueve por piernas, reseguidillas, se pone como poste y le dice, pégale, no metió ni las manos, pero sí, por piernas, no le puede bajar las piernas, la velocidad, esta Chaus Minowa se mueve mucho, Kenia, Kenia, manda su jab de izquierda, busca, darle ese recto a derecha, es la clave, la tiene en las cuerdas, ahí está ese jab, manda nuevamente un ganchito de derecha, busca por dónde, ahí está el izquierdazo, impacta en la cara, de la japonesa, Chaus, Chaus, hazle por piernas, tres seguidillas, cuatro golpes continuos, ya la tocó, ya sintió el power, ya sintió la fuerza de Tijuas, la tijuanense, la agarra con gancho, tres, cuatro, cinco, seis, siete seguidas, Kenia le grita a la gente, la de Japón se lanza con los dos brazos al frente, tratándose de cubrir, Kenia ya la trae, la manda, el ganchito que se le escapa, ese Oper, Oper come en mercado, pero se escapa por piernas, busca Kenia por dónde entrar, manda ese ganchito corto, se mueve por piernas nuevamente, Chaus, Chaus, sabe que le quedan diez segundos, tiene que entrarle para ver y sentir decidido este round, porque se le está yendo, y termina, y termina el octavo. Regresamos a lo mejor de la Feria Tamazula 2020, gracias al patrocinio de Gobierno de Tamazula, Óptica San Francisco, Grupo Yosebuti y Salón de Eventos, Mariscos Vida del Mar, Panadería Navia, Construrama Materiales Olor Sano, LTH Ciudad Guzmán, Constructora Roaza, Tu Amigo El Güero, Lares, Asesoría en Seguros, Cajetas Lugo, Etiqueta Naranja.